Y este es un mensaje rápido, si tú sabes invitar a algún personaje de televisión, por favor déjame un mensaje personal, porque nuestro amigo Mero Simpson está cansado de grabar videos estúpidos solo, así que si tú no eres estúpido y quieres hacer videos con nosotros, ya sabes, déjate un mensaje. Pero si eres un estúpido, si tú eres flancher, no me haces nada, toquete, no, o que diga. ¡Yahú! Hola amiguitos, ¿quieren entrar a mi casa? Pues adelante, vamos. Casi lo olvido, les habla Mickey Mouse para informarles que más adelante hay videos con Eddie Logan y el famoso Mero Simpson. ¡Oh! ¡Qué buena imitación tienes, idiota! ¡Me gusta mucho! Y claro que me gustaría hacer un gameplay contigo. ¡Yahú! ¡Tengo un nuevo amigo! Ya no dependeré tanto del estúpido y sensual agrilla mierdera. Bueno amigos, ahora seremos tres personas para hacer videos para ustedes. Así que si te gustaría ver un video de Mero Simpson con Mickey Mouse, deja tus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Pequeños demonios! Y me quiero volver chamo. ¡Anda la osa! ¡Adiós! ¡Idiotas! Gracias por ver. Y este es un saludo para mi amigo Javier González. Espero que estés bien y discúlpame por no haber hecho videos contigo. Te prometo que para la próxima jugaremos a Uncharted 3. Y nos vemos. Espero que te haya gustado tu saludo. ¡Adiós baboso! ¡Ya! Y no olvides que te puedes suscribir. ¡Adiós babosos! ¡Chau!